Es fundamental prestarle atención a nuestra salud alimentaria, cómo nos alimentamos, qué es lo que comemos y sobre todo, cómo podemos alimentarnos para tener las defensas altas. Al tener las defensas altas, podemos bloquear cualquier tipo de enfermedad. Eso es lo crucial sobre todo, tener las defensas altas. Y si tenemos las defensas altas, nosotros podemos enfocarnos también en lograr el hábito de una alimentación saludable. Eso se logra con lo que ingerimos, con qué tipo de alimentos ingerimos. Por eso me pareció muy importante en este programa, muy brevemente, escuchar a nuestra nutri, a la que sabe de todo, a la experta que es Cindy Milberg. La escuchamos. Cada vez que hay un cambio de clima, terminás así. Mirá estos consejos porque estoy segura que te van a venir muy bien. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de NutriCindy. Hace apenas unas semanas le dijimos adiós primavera y bienvenido otoño. No es mi estación preferida del año, pero trato de amigarme con ella. Cuando se producen los cambios de estaciones más bruscos, como por ejemplo de verano a otoño o de invierno a primavera, es normal que todo nuestro organismo, nuestra microbiota, se altere. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque básicamente nos estamos adaptando al nuevo clima. No es lo mismo pasar de primavera a verano o de otoño a invierno, porque los climas son parecidos y generalmente lo que se cambia es apenas un poco las temperaturas que se mantienen por más tiempos y se hacen más intensas. Pero en el caso de pasar del verano con temperaturas muy altas, con mucha humedad, a pasar de golpe a el otoño, donde empiezan a bajar las temperaturas, donde hay también, bueno, si vivimos en Rosario tenemos un montón de humedad, y donde también es una época de más lluvias y por lo tanto también nos predispone a que nos podamos enfermar, a tener cierto tipo de alergias o enfermedades respiratorias. El organismo está lleno de bichitos, de bacterias, que están ahí para, en el mejor de los casos, protegernos. Frente a los cambios de estaciones se empiezan a alterar y a revolucionar para que nos podamos adaptar a ese cambio que se está generando en el medio externo. Y es por eso que estos cambios los vamos a sentir en nuestro organismo. ¿Cómo? Con resfríos, con alergias, con rinitis y en el peor de los casos con gripes más graves. Y también con ciertas enfermedades que van apareciendo porque se van generando de acuerdo a la adaptación del ambiente. Ahora bien, ¿siempre va a pasar esto? No. Es importante que sepas que si vos construís tu salud desde todos los pilares, vas a prevenir muchísimo el desarrollo de estos problemas. Porque vas a poder tener un sistema inmunológico y un organismo que le va a poder hacer frente de manera más eficaz a estos cambios. Como seres humanos tenemos la capacidad de ser seres adaptativos. El tema es que le tenemos que dar al organismo esa capacidad de adaptarse. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra salud, que construyamos nuestra salud desde adentro. Me atrevo a decirte que no es normal que cada vez que cambie el clima nos resfriemos. No te condiciones dentro de decir que sos alérgico o alérgica y que cada vez que cambies el clima vas a tener alergias. Porque las alergias son tratables. Existen algunos nutrientes que podemos aumentar en el consumo a través de la alimentación, ya que tienen beneficios positivos frente al sistema inmunológico. El primer nutriente es la vitamina C. La vitamina C tiene un papel muy importante en las defensas y la vas a encontrar en todo lo que sean los alimentos cítricos. Naranjas, mandarinas, petillas, arándanos, frutos rojos, tomate, pimientos. Mi recomendación que en esta época del año, siempre que puedas, incluyas un poco más de estos alimentos en tus comidas diarias. Con una naranjita por día es suficiente. Vitamina A que tiene un rol fundamental también dentro del sistema inmunológico y lo vamos a encontrar principalmente en la zanahoria. Está en un montón de otros alimentos, pero la zanahoria es súper fácil y accesible, así que te voy a recomendar que incluyas más zanahorias en tus comidas. Vitamina E. La vitamina E también participa en el sistema inmunológico y además tiene un rol antioxidante. Por lo tanto, es fundamental que la incluyamos en nuestras comidas. La vitamina E la vamos a encontrar en todo lo que son los aceites, aceites crudos de origen vegetal, semillas, frutos secos, aceitunas, en todo lo que sea grasas de origen vegetal. También estaría bueno que incluyas estos alimentos en esta época del año. Zinc, otro nutriente fundamental que en este caso estamos hablando de un mineral y que vamos a encontrar en alimentos integrales, harinas integrales, las legumbres, los frutos secos, las semillas. Con que comas una porción de legumbres por día, ya estaríamos. Y por último, el omega 3. Nuestro querido omega 3 que no es tan consumido en nuestra población y es fundamental. El omega 3 lo podés incorporar a través de aceites de chía, de lino, de semillas de chía y de lino, harinas de semillas de chía y de lino, a través de nueces. Y si todo esto es muy complicado o no lo podés hacer, podés consultar con un profesional de la salud porque también vienen cápsulas de omega 3. Que funciona como suplemento. Siempre que podamos aportar los nutrientes a través de la alimentación, mucho mejor. Pero está bueno que sepas que si no es el caso, lo podés hacer también a través de la suplementación, siempre con un profesional de la salud. Con 3 nueces por día, ya estaríamos cubriendo las dosis de omega 3. Nada difícil. Es muy sencillo poder empezar a incorporar estos nutrientes a través de la alimentación. Ponelos en práctica y después contame cómo te va. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo micro.